La nueva izquierda ¿Pero qué ocurre cuando un Che Guevara y un Fidel Castro no son posibles, ni esperables, ni siquiera imaginables? En un lugar como los Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, como España ¿Qué ocurre? Bueno, la izquierda necesita generar otro tipo de conflicto que dinamice la revolución Porque la izquierda es un paradigma de conflicto en sí mismo Cuando uno va a leer, por ejemplo, que está inscripto en la tumba de Marx Se va a encontrar con una de sus tesis más famosas, que dice así Lo que los filósofos han hecho hasta el momento es tratar de explicar el mundo De lo que se trata es de transformarlo Pero cuando no hay mucho para transformar en la sociedad ¿Cuál es el rol que tiene la izquierda? Prácticamente nulo Por eso es que la izquierda necesita de un conflicto que legitime la transformación que ellos encarnan Y la ideología de género fue pensada en estos términos En llevar lo que era la dialéctica de clases, es decir, la lucha de clases A otro terreno, que ya no tenía que ver necesariamente con la cuestión económica Perdieron la Guerra Fría, y la Guerra Fría fue una cuestión de economía, sobre todas las cosas De modelos económicos, el mercado contra la planificación estatal En este caso, se ha pasado de los problemas que había en ese marco económico Se los ha trasladado al terreno de la cultura Y dentro de la cultura está la cuestión de la sexualidad Entonces lo que estamos viviendo hoy como ideología de género Es un producto de ese intento de reconvertir a la vieja izquierda En una nueva izquierda que tenga todavía algo por lo cual luchar Mirá, hay muchas cuestiones Efectivamente, seguir hablando de materialismo dialéctico Lucha de clases, la plusvalía Expropiación de la propiedad privada Suena ya medio a museo, de historia, una cosa bastante arcaica Los grupos que quedan reivindicando este tipo de causas son cada vez más chicos Pero lo que la ideología de género ofrece es algo completamente nuevo Algo que además se vende con palabras muy bonitas Y algo que ya no implica una revolución con forma de shock Con forma de lucha armada Que nosotros la vemos y la escuchamos Miramos la sangre y escuchamos las balaceras Sino que es una revolución gradual y pasiva Es decir, la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que está pasando hasta que pasa Y la mayor parte de la gente también quiere ser parte de alguna manera De aquello que la revolución cultural ofrece Que son palabritas muy lindas Inclusión, diversidad, tolerancia, liberación ¿Quién no quiere ser parte de eso? Cuando además a uno se le vende que las ideas tienen tiempos Entonces el tiempo se ha convertido conforme a la religión del progresismo En el criterio epistemológico y moral por definición Esto es, ideas nuevas son las ideas verdaderas y las ideas buenas Las ideas viejas son las ideas falsas y las ideas malas Un absurdo total Bajo ese engaño la ideología de género se convierte en moda Y ofrece a los jóvenes la posibilidad de ser cool Es decir, ¿quién no quiere ser mente abierta? Sobre todo aparte con presiones académicas, universitarias y escolares A partir de las cuales uno ya no puede hablar con libertad en una universidad Con lo cual la universidad se degrada en su propia condición El propio nombre te lo dice Universidad, un lugar donde la universalidad de ideas tendría que tener lugar Por lo menos para ser sujetas al debate, a la discusión Y sin embargo eso ya no es así Hoy una persona en una universidad, un joven que quiera plantear su disidencia Con ideología de género Tiene peligros de no recibirse jamás Entonces nos sumamos a la corriente sea por moda o sea por supervivencia Eso se llama hegemonía Bueno, hace tiempo ya que nuestras sociedades han conquistado Un pilar de la civilización occidental que es la igualdad ante la ley Es decir, nuestras leyes ya contemplan el trato igual a las personas Independientemente de su género, de su sexo, de su raza, de su clase, de su etnia, etc. Eso es un avance sin ningún lugar a dudas que protege la libertad individual El problema ocurre cuando empieza a hacerse ingeniería social Cuando la igualdad ya no es ante la ley Sino que pasa a ser a través de la ley Cuando la idea de igualdad es a través de la ley Necesitamos el poder coercitivo del Estado para que nos iguale Entonces ya no es un problema de Sí, bueno, mientras ellos sean libres, mientras ellos vivan juntos Yo coincido, es decir, ¿cuál es el problema que yo puedo tener Con que dos personas adultas o tres o cuatro o cinco o diez compartan una cama? Personalmente no tengo ninguno Mi problema es cuando el Estado se mete en ese tipo de relación Para imponerla como normalidad en el resto de la sociedad Como modelo a seguir Y cuando uno no puede ser crítico desde la sociedad civil con ciertos modos de ser Yo creo mucho en lo que dice John Stuart Mill Él dice, la opinión tiene que ser infinita Lo que tiene que ser finito es la acción Donde no hay opinión infinita no podemos ser morales Porque no podemos pensar por nosotros mismos Y ese es un gran problema que estamos atravesando La ideología de género está poniéndole límites a nuestra opinión Y por ende está poniéndonos límites cognoscitivos Es decir, límites a la hora de pensar Y donde una sociedad no puede pensar Insisto, cualquier libertad se convierte en una ilusión Mira, hay una dialéctica que es interesante Que está siendo bastante destructiva para el progresismo Que significa lo siguiente Si yo lo veo esto de manera histórica Yo te diría, en los años 60, por ejemplo El movimiento, digamos O el marco histórico donde la ideología de género emerge con toda fuerza Porque esto no es nuevo Esto empieza a pensarse desde hace varias décadas En los 60 ellos tuvieron un gurú Que se llamó Herbert Marcuse Herbert Marcuse era de la escuela de Frankfurt Y él escribía contra el establishment Escribía contra el establishment ¿Quién usa hoy, en el 2018, la palabra establishment? ¿Y quién pelea contra el establishment? Donald Trump Es decir, y Donald Trump es la antítesis de Herbert Marcuse ¿Esto qué significa? Significa que la izquierda hoy en día es el establishment Y si la izquierda en algún momento tuvo Y se caracterizó por tener una potencia Para catalizar las rebeldías con naturales a la juventud Por eso siempre se asoció la izquierda con la juventud A tal punto que en Argentina existe un chiste que dice así Si a los 20 no sos de izquierda es que no tenés corazón Pero si a los 40 seguís siendo de izquierda es que no tenés cerebro Eso se acabó Eso se acabó porque hoy los jóvenes impulsados por sus rebeldías Se dan cuenta que lo rebelde hoy en día es estar en contra de la ideología de género Estar a favor de la ideología de género es ser parte de las masas Parte del status quo Parte de lo que las autoridades y el poder Académico, intelectual, moral, político, económico Quieren que uno adhiera Entonces yo creo que vamos a empezar a presenciar Cada vez más jóvenes comprometidos con una lucha antiprogresista Mira, feminismos hay muchos Es decir, la academia incluso tiende a dividirlos en olas Se habla de la primera ola, segunda ola, tercera ola del feminismo Ahora se habla del post-feminismo, de la teoría queer Es decir, hay muchos feminismos Lo que yo te diría, el feminismo que predomina hoy Que es el de tercer ola, es un feminismo bien radicalizado O incluso un post-feminismo Es la contracara del machismo Por eso a mí me gusta llamarlo hembrismo Porque es un feminismo que ya no pelea a favor de la mujer No tiene en su médula realmente la reivindicación de la mujer En sus términos sexuales Es decir, la mujer como mujer Sino que el género ha llevado a deconstruir a la mujer A tal punto que teóricas de este feminismo Como Monique Bittig dirán, por ejemplo, que la mujer no existe Judith Butler, de California El género en disputa Anula la existencia ontológica, digamos De aquel sujeto que llamamos mujer Entonces, es un feminismo sin mujer Y si es un feminismo sin mujer ¿Es un feminismo contra qué? Contra lo que se llama el régimen del patriarcado Que vendría a ser el régimen del hombre Entonces, ese odio se traslada, por supuesto, a todo lo masculino Que se ve, no por casualidad En las marchas feministas En cada una de las consignas Y de los grafitis que dejan en los muros de nuestras ciudades Que dicen, por ejemplo Matá a tu novio, a tu papá y a tu hermano Muerte al macho Lesbianizate Porque hay también un llamado a la lesbianización Como modo de resistencia Porque dormir con un hombre es dormir con el enemigo Hay una guerra de sexos Ya no hay una reivindicación política, jurídica por la mujer Sino una reivindicación en términos bélicos contra el hombre Es que las reivindicaciones femeninas de la primera ola Las que tienen que ver con la igualdad ante la ley Que han sido, de alguna manera, encarnadas por filósofas feministas contemporáneas Como Camille Paglia o Christina Hoff Sommers Son reivindicaciones que en el occidente ya existen Es decir, ¿qué se pedía en un feminismo igualitario En el sentido de igualdad ante la ley? Se pedía, por ejemplo, el sufragio Bueno, en el occidente las mujeres ya votan Ni pueden llegar a ser hasta presidentas de un país La presidente más importante de la Unión Europea Que es Angela Merkel Es una mujer Nosotros en Argentina, por desgracia, hemos tenido 8 años una mujer Y digo, por desgracia, no por un asunto de género Sino por todo lo que se robó Entonces yo creo que el occidente ha llegado a una instancia donde la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres Que es la única igualdad que es justa ¿Por qué? Porque nos mantiene en vida la libertad Que es la otra parte de lo que necesitamos para hacer una civilización con todas las letras Esas demandas ya se han cumplimentado Donde no se han cumplimentado esas demandas Es donde el feminismo actual jamás pone sus ojos Y muchas veces incluso los apoyan Y los apañan Me estoy refiriendo al Medio Oriente y al islamismo Donde hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos marchas feministas Al compás de marchas islamistas Y donde parece que hoy es más opresivo usar una bikini En una playa que andar con una burca por la calle Entonces, fíjate otra vez Cómo esto no se trata de la mujer Esto es política pura Si se tratara de la mujer Entonces las marchas feministas que nosotros tendríamos que ver en el occidente Tendrían que hacer presión Para que los países de Medio Oriente Puedan empezar a liberar a la mujer Y vos me dirás Bueno, pero qué tenemos que hacer nosotros Qué podemos hacer desde Occidente con cosas que pasan en el Medio Oriente Bueno, no estamos en el siglo XV Estamos en el siglo XXI El siglo de la globalización Donde los cambios acontecen en todas partes del mundo Y impactan al mismo tiempo en todas partes del mundo Así que hay mucho para hacer A mí me gustaría mucho más que todas estas marchas En vez de terminar en la Iglesia Católica Por ejemplo, tirando excremento contra las paredes Queriendo prender fuego al jura Y a todos los laicos que están allí adentro Me gustaría ver más bien A ver si tiene los cojones de hacerlo De ir contra una mezquita De ir, por ejemplo, contra la Embajada de Irán Donde sabemos muy bien que en Irán Por año mueren con pena de muerte Más de 300 homosexuales colgados en las orcas O arrojados por los montes Pero esto obviamente no pasa Porque en definitiva la ideología de género No le preocupa ni el homosexual ni la mujer Lo que le preocupa es instalar Una suerte de guerra de sexos A partir de la cual pueda dinamizar La política revolucionaria de las izquierdas Mi nombre es Agustín Laje Quiero invitarlos a que se suscriban Al canal La Contra TV Y los invito también a que si les interesa Conocer más sobre estos temas Puedan adquirir y leer El libro negro de la nueva izquierda Que escribimos junto a Nicolás Márquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!